En Estados Unidos, los termómetros podrían marcar cifras muy elevadas en los próximos días en medio de una ola de calor. En zonas del sureste estadounidense, el mercurio puede llegar hasta 37,7 grados Celsius. En Miami, conversamos con Diana Ramos. Nos dijo sobre lo agobiante que resulta estar en la calle. Está súper fuerte. Cada vez que ven las noticias, 90, 92. A veces llueve, pero se siente el vao. Está súper fuerte. Hay que tomar muchísima agua. Hay que mantener líquidos todo el tiempo. Si puedes llevar una sombrilla, una gorra, porque te puede dar algo. Con sus dos hijas debe ser mucho más precavida. Por eso que les tengo su capotica, les tengo gorritos, les tengo agua, les tengo jugo, varias cosas para todo el día estar hidratándose del máximo. En el medio oeste, las alertas de calor elevado se han puesto en vigor en Minnesota, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Michigan, Wisconsin, entre otros. Advierten también atender a las mascotas. Tenerla dentro de la casa y cuidarla, más nada que eso. En Europa, el fuerte calor está causando estragos. En España, se han producido incendios forestales. Las playas sirven de alivio para refrescar un poco. Todavía queda, pero hace mucha calor, mucho agobio, mucha humedad, pero esperando a que llegue el verano. En París, los animales del zoológico están recibiendo comida congelada para paliar un poco estas extremas condiciones. José Perralete, Voz de América, Miami.